¡Suscríbete al canal! Están muy relacionadas y trato de que ambas cuestiones, la escritura y la sociología, se vayan tocando de una manera interesante, no que una ensombrezca la otra, sino que salga algo interesante, digamos, de ese cruce. Eso es a lo que me dedico en general. ¡Suscríbete al canal! Y otro se llama Pinamar, que es una novela. El primero es un libro de relatos y Pinamar salió publicado ahora a fines de 2010, principios de 2011. Trato de jugar con los géneros, pero con una especie de idea de desfondarlos o de tomar elementos de los géneros que me resulten interesantes para mezclarlos con otras cosas. Lo que yo prefiero hacer es, tal vez, cruzar géneros y mezclar cosas antes que, digamos, seguir un género específico. Por ejemplo, en Varadero y Ana Maravillosa ya agarro el género de la ciencia ficción, que es un género que me encanta, que he leído durante mi adolescencia, con Bradbury, con Asimov, con Sturgeon, con los grandes maestros, se puede decir, de la ciencia ficción. Obviamente, Philip Dick y Ballard, un poco después, pero también son dos autores que sigo frecuentando y que leí bastante. Pero bueno, con ese género yo traté de cruzarlo con algunas otras cosas, con alguna cosa un poco más, si se quiere, costumbrista o cotidiana, que es también una impronta muy fuerte en lo que es mi generación, así de escritores relativamente jóvenes argentinos. Y después también lo crucé un poco con cuestiones que tienen que ver con la política, con todos los hechos que ocurrieron alrededor de lo que fue 2001, la crisis, el ocaso del neoliberalismo y todas esas cuestiones que me parece que marcaron bastante fuerte a mi generación, a los que tenemos 30 años. Porque son cambios históricos que en algunos países llevan décadas y décadas y acá las vivimos como muy concentradas y muy rápido. Y bueno, entonces lo que terminé haciendo fue usando el género como un molde, pero después trabajando un poquito con las reglas y con las cosas que uno le va cruzando, lo va interveniendo, lo va pinchando, lo va mezclando al género. Y después en el caso de Pinamar, que es la novela que ahora salió hace poquito, a mí me gustan mucho las novelas de iniciación. Si uno se pone a pensar, Guardianes del Centeno, de Salinger, o incluso de una manera un poco más rara, Menos que Cero, también es una especie de novela de iniciación. Y bueno, traté de mezclar lo que es ese tipo de novelas con el género epistolar, que es otro género más antiguo, pero que a mí me interesa mucho. Como la constitución de la subjetividad moderna en ese intercambio de intimidades a través de las cartas, me resulta muy atractivo. También me resulta muy atractivo pensar qué pasa ahora en la época de internet y todo eso. Y bueno, esas cosas las crucé con otras cuestiones que yo venía pensando un poco sobre la tradición literaria nacional, sobre lo que significa escribir acá en la Argentina. Y que tienen que ver básicamente con el tema, digamos, de la modernidad un poco ya más tardía con el peronismo, que es una cosa que atraviesa así a toda nuestra historia nacional. Entonces, bueno, hice una mezcla con esas cosas, con cosas de poesía que yo venía leyendo. Y bueno, lo que sale después, me parece que lo que es entretenido a veces de escribir es que sale algo que uno no esperaba que iba a salir. Va mezclando cosas que le interesan y bueno, a mí lo que me gusta es eso, es experimentar un poco y jugar también con los géneros, pero no rindiéndoles culto a los géneros, sino faltándoles un poco el respeto. En la novela, en Pinamar, que no lo sabía hace poco, yo leí un libro que se llama El asco, de Horacio Castellanos Moya. También me impactó mucho ese libro. Me pareció que tenía una fuerza y una frescura que parecía un rap cantado rápido en un tono centroamericano. Bueno, me gustó mucho, me gustó mucho también el desparpajo que tenía y el humor que tenía y que a su vez ese libro deliberadamente era una copia de Thomas Bernhardt, que es un escritor alemán. Y entonces, o austríaco, no me acuerdo. Y entonces, bueno, a mí me llamó la atención eso y yo empecé pensando cómo se puede hacer esto acá. Con qué otras cosas hay que pensarlo. Cómo se lo puede trabajar. Y bueno, uno va tomando, es como caminar un poco en una habitación oscura, que va tomando algunas decisiones, va probando. Muchas veces lo que haces no te gusta y hay que volver a empezar. Yo esta novela, digamos, la escribí, tengo guardadas en el disco rígido más de 11 versiones. O sea que hay un proceso, se va transformando lo que uno hace. Y hay veces que uno lee algo en el medio mientras que lo está transformando y dice, no, tengo que agarrar por acá. Y es un poco azaroso también, ¿no? Porque tiene que ver con lo que a uno le llega a las manos, con lo que uno puede llegar a leer y con los recursos que uno decide agarrar en ese momento. O sea, hay mucho azar. Me parece que eso es lo divertido de escribir para cualquiera. El proceso de escritura es algo que es muy interesante para mí pensarlo. Porque en general existe esa idea, digamos, un poco romántica y un poco heredada del tipo que escribe solo, ¿no? Y a mí, digamos, siempre me pasó todo lo contrario. Me gusta mucho discutir lo que voy escribiendo. Soy muy influenciable por lo que me dicen, pero hasta ahí. O sea, hay veces que no te puedo dar bola o hay veces que puedo cambiar todo. Pero me gusta siempre tener la devolución de otras personas que están interesadas y que en general son amigos y que en general también escriben. O sea, la dinámica del trabajo en taller literario me parece súper rica y enriquecedora. Me parece que está buenísimo. Y me parece que uno también tiene que saber despegarse de eso en algún momento. Pero me parece que está bueno. Y me parece que cuando uno está escribiendo hay un primer momento en el cual uno es muy receptivo a toda una serie de estímulos e influencias que van, te digo, de vuelta. Principalmente desde internet y desde la web y desde las cosas que uno lee. Y también en las películas. A mí me gusta mucho el cine oriental, el cine coreano especialmente. Si bien no soy un especialista, lo disfruto mucho y compro películas y las miro. Y me parece que están en un nivel superlativo en algunas cosas. Hay, me parece, un momento de mucha apertura que es con una escritura más tenue y después hay un momento de cierre en el que uno ya se encierra un poco. Ya sabe lo que va a hacer, sabe hacia dónde va y ya no escucha más nadie y entra como en una especie de frenesí o de pendiente, que la llamo yo, de la escritura. ¡Gracias!